Para encontrar todo esto, tenemos que dividir. Viendo este primer número, vemos que es menor que el de adentro. No alcanza, por eso juntamos. Ahora es 14. Ahora sí. 5 por cuánto me acerco a 14 sin pasarme? 5 por 3 se pasa, así que bajamos a 2. 5 por 2 es 10. 14 menos 10 es 4. Como ya se restó, tiene que bajar el otro. 44. Ahora, 5 por cuánto me acerco a 44 ahora? A ver, 5 por 9 se pasa, así que le bajamos a 8. 5 por 8, 40. La resta es 4. Y como no hay número que baje, ahí termina. Ahora, ¿es exacta? No. ¿Por qué no? Si al final acá abajo hubiera quedado 0, sería exacta, pero no. Quedó 4 y ese justo el último es el residuo. Cociente es el 28 que encontramos. Dividiendo es lo que se ha dividido y divisor entre lo que se dividió. Listo. Casiente es la que buscará. Un saludo. Listo. Listo. Gracias.